El Atlético de Monzón recibirá el domingo por la mañana a la Viescas, en lo que será el último partido antes del parón navideño y a partir de ahí quedará ya una última jornada para que acabe la primera vuelta de la competición. Partido matinal y en la que el Atlético de Monzón intentará seguir con la racha muy positiva que lleva de resultados. Para analizar esa situación y el partido, como siempre y todas las semanas, hablamos con el técnico de la Viescas de Monzón. Cristian Abad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tres últimos partidos, nueve goles a favor, ninguno en contra. Se mejoró con la victoria del pasado fin de semana en Epila, una racha de dos partidos seguidos ganando, ahora ya son tres. Bueno, los números de las últimas semanas, inmejorables, ¿no? Sí, no hay duda de que los números son muy positivos y esos números positivos se pueden leer de dos formas. Por un lado, a nivel de clasificación nos ha permitido escalar puestos y estar en una posición más cómoda. Y por otro lado, yo creo que afianza el trabajo hecho y refuerza la confianza del equipo. A partir de ahí, estamos viendo que cada partido es un mundo, cada partido es una historia diferente y que las trayectorias, las líneas de los equipos no son indicadores de lo que va a pasar en el siguiente partido. Por eso tenemos que tener los pies en el suelo, valorar lo que hemos hecho, pero saber que este partido es una historia totalmente diferente y que nos va a exigir nuestra mejor versión para conseguir los tres puntos que vuelvan a ser nuestro objetivo. ¿Cuánto cambia y en qué poco tiempo? Y a veces, sin saber por qué no, las circunstancias en el fútbol, para bien y para mal. Hablábamos muchas veces de que no se veía puerta, de que se llegaba y no se marcaba, a veces incluso tampoco se llegaba mucho. Bueno, pues en tres partidos todo eso se ha ido al traste, afortunadamente para el Monzón, bueno, pues marcando en dos ocasiones fuera de casa tres goles, que no es fácil en casa, pero fuera todavía no es más y en capos que en absoluto eran fáciles, todo lo contrario, lo que es de cambiante el fútbol. Así es, yo creo que en los seis primeros partidos fueron tres los goles que habíamos conseguido, fueron cinco empates, una derrota, pues bueno, hundió un poco el pánico, la sensación de que el equipo no hacía goles, que generaba ocasiones, pero bueno, el mensaje que decíamos era que teníamos capacidad, estábamos convencidos que teníamos jugadores con esa capacidad para hacer gol, lo único que son momentos, son fases, son rachas y bueno, pues como bien dices, esto ha ido cambiando, no solo en estos tres partidos, sino que creo que ya hubo partidos en Calamocha, que hicimos tres goles, 2-0 aquí con el Barbastro, empatamos a dos con Cariñena, quiero decir que ya hace tiempo que se ha demostrado que este equipo tiene gol y tiene otras muy buenas características, entonces pues bueno, hay que aprovechar esas rachas y luego pues bueno, pues también hay que tener los pies en el suelo tanto en los buenos como en los malos momentos, creo que hay que hacer análisis prudentes y dentro de la mesura y ni en aquel momento pues el equipo no es que tuviera gol ni ahora pues vamos a marcar tres goles todos los partidos, hay que ser conscientes que para hacer tres goles hay que hacer muchas cosas bien y en el momento que no las hace pues posiblemente no los marcaremos, por lo tanto el objetivo es seguir haciendo méritos para conseguir tantos goles. Y el domingo pues la oportunidad de intentar, por lo menos intentar seguir la racha, de buscar la cuarta victoria consecutiva que bueno pues que dejaría todavía en panorama mucho más bueno despejado, incluso mirando más cerca a la parte de arriba y sobre todo antes del paro de Navidad, bueno pues que haría iros a todos con un estreno anímico pues obviamente alto. Hace cuatro semanas era el objetivo, era intentar llegar a esta zona final de año pues con una sensación tanto en situación lo que decía antes de puntos más propicia y también a nivel anímico, pues volvemos a tener una nueva oportunidad para continuar esa línea y también para reforzar todo lo que hemos conseguido ahora. Entonces bueno, está claro que es una buena oportunidad pero creo que no debemos caer en el error, es una buena oportunidad porque volvemos a jugar en casa, porque el equipo está en una buena línea, pero no es una buena oportunidad porque sea contra el Biescas, que a veces pues podemos confundir porque es un equipo que pese a su posición, pese a los puntos que tiene, pues está demostrando partido a partido que es un equipo muy difícil de vencer y eso es lo que esperamos encontrarnos, así que tendremos que intentar hacer las cosas muy bien para superarle. Un equipo que está compitiendo muy bien la gran mayoría de los partidos, en alguno pues ya ha perdido por más diferencia, pero bueno aunque lleve dos puntos de dos empates, pues hace poco Malbastro pierde en el tiempo añadido, en otros encuentros ha competido muy bien durante todo el partido, bueno por lo tanto va a ser un equipo que hay que olvidarse ni de qué puesto está, ni de que no ha conseguido hasta ahora la victoria, porque a partir de ahí todo lo que no se haga de esa manera va a ser un error. Totalmente de acuerdo, así es, yo creo que todos los equipos hemos perdido algún partido de una forma holgada, nosotros mismos perdimos 3-0 en la Ciudad Deportiva y bueno pues evidentemente el Biescas igual que nosotros o cualquier otro equipo ha tenido derrotas de esas, pero hay que ver la trayectoria de los últimos partidos, el otro día pierde 1-2 contra el Cariñera haciendo muchos méritos para conseguir un mejor resultado, vimos también en Barbastro como perdió en el último minuto y también recientemente Patuacera contra el Belchite, es decir, hay que ser realistas, ver que es un equipo que yo creo que tiene menos puntos de los que merece y bueno pues que nos va a poner las cosas difíciles, si alguien piensa que tiene que ser un paseo por la posición en la que estamos en la clasificación creo que sería un error y estamos trabajando para que el equipo esté concienciado de ello, creo que está concienciado y que juegue pues como tiene que hacerlo para conseguir la victoria. Bueno, un equipo que además aunque sepa que con dos puntos a estas alturas pues es muy complicado mantener la categoría, no hay que engañarse y más este año con los posibles descensos que haya, está claro que en ilusión no le va a ganar nadie, para el Biescas es un premio estar en tercera, es un premio cada partido que juega y lo será jugar aquí en un campo histórico también como el Isidro Calderón, eso es un plus añadido y en esa ilusión es donde también hay que intentar competir e igualar al rival. Así es, totalmente de acuerdo, no nos vamos a poner una venda a los ojos y supongo que ellos no se la pondrán, es muy complicado la empresa que tienen por delante de conseguir la salvación, pero ellos tienen cada partido una oportunidad para demostrar que son un buen equipo y que merecen más puntos de los que tienen, entonces eso implica que yo creo que ellos no tienen esa presión y que cada partido juegan liberados con la intención de conseguir tres puntos que en otros partidos estoy convencido que los han merecido, entonces pues bueno, eso hace que sea también un rival peligroso y temible. El que salgan un poco con ese añadido de la ilusión de estar en tercera, que no tenga nada que perder en cuanto a decir bueno, vamos a salir a disfrutar y a intentar pasarlo bien, puede ser un arma de doble filo, en ese caso esperas que quizás un equipo que os espere mucho más atrás que otros o simplemente que salgan a hacer su partido y os discutan un poco la posición del balón. Bueno, hemos visto los partidos tanto de Cariñena como de Barbastro y son dos planteamientos diferentes, en su caso es un equipo más atrevido, también el Cariñena le excedió más terreno de juego, en ese sentido pues ellos si le das terreno van a intentar jugar evidentemente y con el Barbastro creo que hacen un planteamiento valiente, no se quedan atrás sino que van a presionar al Barbastro para dificultarles, luego evidentemente el Barbastro tiene capacidad para luego arrinconarles un poquito más atrás, así que bueno, yo espero un equipo valiente que venga a dificultarnos, a disputarnos el partido de tú a tú y aprovechar sus opciones, así que bueno, pues como te decía, estamos trabajando durante toda la semana para intentar pues contrarrestar esa intensidad, esa implicación y ese juego que están imprimiendo en los últimos partidos. Bueno, por último Cristian, en cuanto al equipo, al lado de fuera de micrófono, la buena noticia es que no hay novedades, salvo Raúl Samitiel que sigue su proceso y sigue avanzando bastante bien, bueno, el resto, aunque falta un entreno para entrenos todavía, bueno, vas a disponer de todos en principio. Sí, eso es lo que esperamos, ha habido jugadores con algunas molestias, con algún golpe tras partido, tras entrenamiento, pero molestias propias de la dinámica de entrenamiento y bueno, pues como siempre decimos, siendo prudentes de que todavía nos quedan dos entrenos por delante, esperando que vayan bien y que podamos disponer como hasta ahora de prácticamente toda la plantilla. Bueno, pues ese Atlético de Mojón Viescas, que como la gran mayoría va a ser en jornada de mañana, a partir de las 12, al final del encuentro Cristian Abad, como siempre hablamos, gracias. De acuerdo, gracias Carlos.